Es terrible, y no entiendo mujeres, bueno, sí entiendo porque ya me di cuenta, o sea, me llamaba la atención de, ¿por qué no toman una por el equipo y nos dan cuando estamos borrachos? Y entonces me di cuenta de algo, las mujeres se juntan en grupitos para hablar mal de su amiga la puta, ¿sabes? Y si alguien por aquí está pensando, ay, ni madres, mis amigas y yo no hacemos eso, lamento decirles que ustedes son las putas. Y después, si por algún milagro te sale convencer a la chava de que te dé un beso o algo, aparece otro factor extra, que es esta amiga que va a proteger su honor. Estás con ella y sale alguien como entre los dos así de... No te vas a aprovechar de ella, cabrón. Y digo, a ver, el que está ahogado soy yo, en el mejor de los casos, ella se va a aprovechar de mí. Y entonces también me empecé a fijar en esto y noté un patrón, que todas estas pequeñas cockblockers suelen ser gordas o feas. Entonces me di cuenta que hay que leer entre líneas, que lo que en realidad te está diciendo es un no. No te vas a dar a mi amiga. Dame a mí. Te digo cómo me llamo, pero dame a mí, por favor, hombre. Te digo cómo me llamo, pero dame a mí.